Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciutadana Señal Informativa, la noticia, donde estés Este es un resumen informativo con lo más relevante del día 9 de diciembre Luego de que el Pleno del Ayuntamiento turnara a la Comisión de Hacienda la propuesta de presupuesto de egresos del año 2017 ésta aprobó la cantidad de 382 millones de pesos para ser aplicados en el ejercicio fiscal del año entrante por lo que será subido de nueva cuenta al cabildo para darle el visto bueno y enviarlo al Congreso del Estado Los vecinos de la Colonia San Vicente aprovecharon la visita de las autoridades municipales de Ocotlán para hacerle la petición de que el alumbrado público no funcione adecuadamente en algunas calles de la colonia Para gestionar un proyecto de iluminación en Ocotlán es necesario invertir poco más de 40 millones de pesos aseguró el presidente municipal, Paulo Gabriel Hernández En una conferencia que tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Ocotlán la Unidad de Transparencia y el Órgano de Control Interno Invitaron a los ciudadanos a que si son víctimas o saben sobre algún acto de corrupción por parte de alguno de los servidores públicos de la actual administración utilicen la plataforma del protocolo 409 del ITEI Por medio del programa Apoyos Escolares y de Capacitación el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia hizo la entrega de 50 becas Kedif Jalisco destinó alumnos de 6 a 17 años que estén en situación de riesgo psicosocial o de vulnerabilidad económica para prevenir que dejen los estudios Con la presentación de un producto alimenticio a base de carne de conejo alto en proteínas y bajo en calorías el equipo Embutidos de la Ciénaga se llevó el primer lugar en la edición 2016 del Intercrea el cual fue integrado por dos estudiantes de la Licenciatura de Agronegocios del Centro Universitario de la Ciénaga de la sede La Barca No olvides seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales dale like y comparte Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciutadana